De por sí es complicado el transportarse en el Valle de México, salir de la casa, dejar a la familia y el pasarse horas en el transporte público. Esto además hay que unarle los asaltos. El asalto a pasajeros en el transporte público es padecido por habitantes de todo el Valle de México, de la capital del país, de los municipios conurbados del Estado de México. Las víctimas lo que piden es que haya más vigilancia para evitar tanto atraco, tanta rata. Se suben a talonear con las navajas y quitan monedas de a 10 y billetes de a 20. O luego se hacen pasar por vendedores y se suben a estar robando. El robo a transporte público es un delito estacional. En las épocas de mayor actividad económica se aumenta y luego tiende a disminuir en otras épocas del año. ¿Cuántas veces usted no ha sido víctima de dos o tres delincuentes que se han subido al transporte público que usualmente utiliza para ir al trabajo o hogar? Los municipios mexiquenses de Catepec, Tecámac, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, en su vecindad con la alcaldía de Tláhuac, comparten el mayor número de denuncias por robo en transporte público. Vialidades como Avenida Central, Revolución, Vía Morelos en el municipio de Catepec, Además del tramo que comprende la avenida Insurgentes Norte a la altura de Indios Verdes, con la autopista México-Pachuca, es el sitio perfecto de los delincuentes. Me asaltaron, se subieron a la combi a asaltar uno por la México-Pachuca. Ese día, gracias a Dios, no me quitaron nada, pero creo que hay mucha inseguridad aquí en nuestro estado. Y creo que debería de haber más policía checando las combis para que la gente se sienta más segura. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 1 de enero al 30 de octubre del presente año, se presentaron 8.276 denuncias por robo en transporte público en el Estado de México. Sin embargo, esta cifra se puede quintuplicar debido a que este delito no es denunciado por las víctimas. De acuerdo con el conteo periodístico del portal de Internet Excelsior, del 1 de enero al 7 de diciembre del presente año, se han registrado 13 personas que han perdido la vida dentro de un transporte público que ha sido asaltado en la Ciudad de México y municipios conurbados. El modo de operar de los delincuentes es en grupos de dos o tres personas con arma de fuego o pulson cortantes. La mayoría son reincidentes de este delito. Normalmente son personas jóvenes, normalmente son personas que viven cerca del lugar del atraco, que tienen cierta comodidad de hacerlo en cierto sitio. Y desde luego tenemos el problema de que la ley no considera que es un delito grave. Por lo tanto, con la misma facilidad con que los presentamos, salen libres. La Ciudad de México no se salva de este delito al acumular en los ministerios públicos 3191 denuncias por robo en alguna unidad de transporte público con o sin violencia. Las realidades como Calzada Ignacia Zaragoza, Insurgentes Norte, Río Miscuac, Tetelpan, Centenario y Carreteras Oxmilco-Tulleguaco es donde se ha detectado el incremento en los robos a usuarios de transporte público de acuerdo con los informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El robo de transporte público colectivo es un delito que cambia de cifras dependiendo de la dependencia. Para el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el mes de octubre se levantaron 444 denuncias por este delito. Mientras que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en su portal de internet da a conocer que solo se iniciaron 68 carpetas de investigación. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.